A todo el mundo el mensaje llevará, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Ese glorioso día el cielo de pronto se abrirá. Dentro de poco tiempo el que ha de venir vendrá. Y no tardará, pronto vendrá. Vendrá. Amén. 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 Existe otro rey más grande que él, pues todo él lo creó. Escuchen. Mi nombre ensucié cuando caí, sin valorar cuánto perdí. Sin embargo aquí estoy, si tú quieres creer, es Cristo su nombre, es el gran rey. Él es Dios, Él es Dios, Jehová el gran yo soy, nuestro Salvador, es Dios, Él es Dios. El Alfa y Omega, el Redentor, Espíritu Santo, Hijo de Dios, Él es Dios. Él es 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 Dios, Él es Dios, Él es Dios. Él es Dios, Él es Dios. Él es Dios, Jehová el gran yo soy, nuestro Salvador, es Dios, Él es Dios. El Alfa y Omega, el Redentor, Espíritu Santo, Hijo de Dios, Él es Dios. Él es Dios, Él es Dios. Él es Dios. El Alfa y Omega, el Redentor, Espíritu Santo, Hijo de Dios, Él es Dios. Él es 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 Dios, 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 Él es Dios. Él es Dios, 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 Él es Dios. Porque tu amor nunca se brinde, tu luz llena la oscuridad, la tormenta atraviesas, tu voz la detiene, me rescatas del mal. Creador del universo eres tú, mi rey, mi Dios de amor. La vida en Él tiene sentido, pues sé que Él me puede oír. Gran es nuestro Dios, y las sombras de su amor, y su poder. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Hermanos, ve ahí el templo de Jerusalén. El templo, 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 el templo. Jesús respondiendo, les dijo. Decían que os digo, que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Yo creo que están los simbólicos, el señor está hablando en términos figurativos. Debe ser una palabra, yo creo. Pedro, ¿dónde va el maestro? Llegamos al maestro. Estoy confundido, Pedro. Es imposible que pueda ser destruido el templo. ¡Suscríbete al maestro! ¡Menos por mal! ¡Menos por mal! ¡Mira por nosotros! ¡Mira por nosotros! ¡El gran templo de San Juan! ¡Mire qué más reposo en los momentos! No entiendo las palabras que tenemos a hecho. ¡Jamás se la ha dejado! ¡Si le debemos pedir la explicación! ¡Ya donde es que no hay que irnos! ¡Pero haces un mal! ¡No hay que ver! No, 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 no. No, 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 no. Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿Qué más señales, maestro? ¿Qué cosas pasarán en el futuro? Mirad que no os turbéis porque todo esto es necesario que acontezca, pero aún esto no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Y os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos falsos profetas se levantarán entonces. Bien, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio de todas las naciones. Y entonces, entonces vendrá el fin. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán de los cielos. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, entonces, verán la señal del Hijo del Hombre. Y lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre. Sobre las nubes del cielo. Con gran poder y gran gloria. Velad pues. Porque no sabéis cuando vuestro Señor regrese. Pero sabéis esto. Que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón. Velaría. Y no dejaría minar su casa. Por tanto. Estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no pensáis. Por tanto. Ustedes. Pedro. Felipe. Juan. Y todos vosotros. Predicad este Evangelio del Reino. En todo el mundo. Para testimonio. De todas las naciones. Y entonces. Entonces vendrá. El fin. ¡Vamos a predicar este Evangelio! ¡Tenemos que darnos a conocer a todo el mundo! ¡Vamos a predicar esto a todo el mundo! ¡Vamos a predicar esto a todo el mundo! ¡Vamos a predicar! ¡Vamos a predicar! ¡Vamos a predicar! Buenas noches. Sean. Sean bienvenidos. Sean bienvenidas. Mi nombre es René. Soy el pastor de la iglesia. Aunque no tengo corbata. Soy el pastor de la iglesia. Yo traje corbata. Mi esposa me obligó a traer una corbata. Y yo dije yo voy a llevar corbata para la iglesia. Pero ahora que me la ponga es otra cosa. Entonces ustedes me disculpan. Prefiero estar así. Más cómodo. Cerca de ustedes. Y para nuestros amigos nos asustan. A veces los amigos vienen a la iglesia y dicen. Ah, está de corbata. O ven como que está por allá. Pero somos iguales. Somos hijos e hijas de Dios. Del mismo Dios. Estaríamos todas las noches aquí. De siete y media a ocho y media. Tal vez hoy día nos demoremos un poquito. Que estamos explicando cuál es el proceso del programa. Los niños. Si usted quiere poder llevar a sus hijos ahí atrás. Ellos van a tener una revista para pintar. Música para ellos. Todos los jóvenes también. Y aquí los adultos van a estar acompañándonos. Una programación tan linda como la que ya usted está participando hoy día. Va a ser la oportunidad de orar. Usted va a ver que los vamos a invitar a venir aquí al frente. No es porque Dios no sepa cuál es su necesidad. Cuál es su preocupación. Sino como una forma de usted poder decir. Mira Dios. Yo reconozco que tú eras la solución a mi problema. Yo quiero estar ahí al frente. Porque yo confío en que tú puedes ayudarme a resolver esto que me está atormentando. Esto que me está preocupando. Esto que me está quitando el suelo. ¿Está bien? Entonces todas las noches cantaremos. Vamos a orar. Y vamos a estudiar la Biblia. Que Dios, ¿no es cierto? Esto se alegra cuando nosotros abrimos la Biblia y estudiamos. Ustedes vieron lo que fue el significado de que al frente se mostró el Templo de Jerusalén. Y Jesús dice que ese templo sería destruido. Y en el tres días sería reconstruido. Ahí los discípulos quedaron perdidos. ¿De qué está hablando? ¿Cuál templo? Pero esas palabras de Jesús tienen un cumplimiento, un doble cumplimiento. Un cumplimiento en la historia y tiene un cumplimiento también en el plan de salvación. Y nosotros vamos a hablar un poquito de eso. Y ahí él comienza y dice, cuando esto acontezca van a acontecer algunas cosas. Van a haber terremotos. Chile es un país que sabe de terremotos. Cuando nosotros les contábamos a nuestros amigos en Brasil, como era Chile, que para nosotros los terremotos son los más normales del mundo, estamos habituados. Se mueve la tierra y nosotros, yo les mostraba un video. No fue el terremoto más grande, pero fue un terremoto que hubo hace un año atrás en el metro en Santiago. Vino el terremoto, sacudón fuerte, el metro paró, la gente filmando, se abrieron las puertas, pasó el terremoto, todo el mundo se subió y siguió del metro para donde iba. Y yo decía, pero cómo que son locos, decía, ¿cómo van a hacer eso? Nosotros, pasó el terremoto y la vida continúa. Todo el mundo va a trabajar, va para la escuela, nos arreglamos esas cosas. Entonces yo prefiero estar en un terremoto en Chile que tener dengue aquí en Brasil. Porque el dengue es algo extraño para nosotros. Es cierto en algunos lugares, tal vez en el país, pero es algo diferente. Terremotos, hambre, nosotros a veces pensamos en África, en esos lugares que la gente tiene hambre, pero a veces cerca de nosotros, de nuestro propio país, hay personas que despiertan con hambre y van a tratar de dormir con hambre. Es algo que Jesús predijo que acontecería en el tiempo del fin. Enfermedades, cuántas noticias tristes tal vez hemos recibido durante este último tiempo de amigos que están con cáncer, que están con otras situaciones y que nosotros no nos esperábamos. Entonces este mundo, todas esas señales, todas esas cosas, las guerras, hemos escuchado de Siria que están ocupando armamento químico contra niños, contra personas inocentes. Entonces, ¿será ese el mundo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Será eso lo que Dios quería que nosotros disfrutáramos? Por supuesto, por supuesto que no. Pero antes de Jesús decir esas palabras, Él ya había anticipado un poco lo que iba a acontecer a través de una parábola. Jesús enseñó muchas cosas a través de parábolas. De hecho, Él relató entre 60 y 70 parábolas, dio algunas enseñanzas. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 22, en Mateo capítulo 22, si usted no tiene una Biblia, tal vez le van a prestar una Biblia por aquí, o alguien que está a su lado, le va a ayudar a la lectura, aparece una parábola que nosotros conocemos como la parábola de la fiesta de las bodas. Usted me la permite que yo lea así porque olvidé mis lentes para cerca, mi hijo lo fue a buscar, así que yo voy a tratar de leer aquí. Vamos a leer la Biblia, ¿está bien? Dice, respondiendo Jesús a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron, no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, estamos leyendo Mateo capítulo 22, versículo 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí y he preparado mi comida, mis toros y animales encordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos les afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando los ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Ustedes saben que el templo, no solamente el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, la era cristiana, sino que también la ciudad de Jerusalén fue sitiada y fue un cierto masacrado. Y en esta parábola está, es una parábola con una mezcla profética, está en una enseñanza pero también está profetizando algo. Luego dice en el versículo 9, versículo 8, entonces dijo sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran, no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente manos y pueblos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Lucas, esta misma parábola, dice que el rey le dice a los mensajeros, a los siervos, esfuérzalos a entrar, a los convidados, esfuérzalos a entrar. No está aquí Mateo, pero yo hago esa mención. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Más él le enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, a darles de pies y malos y echarles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Entonces esta parábola que tiene una mezcla de profecía, hablaba del Israel antiguo y habla del Israel espiritual. Vamos a explicar eso. El propósito de Dios con su pueblo, ese pueblo que sacó de Egipto. ¿Se acuerdan de la historia? Que ellos fueron esclados por más de 400 años en Egipto. Dios los sacó de allá, los libró y los constituyó una nación especial, santa. Era una nación a la cual ellos tenían que llegar a ser tan bendecidos, tan especial, que cuando la gente miraba para Israel, decía, pucha, allá la uva es más grande, allá no tienen plagas, allá los niños no se mueren, allá las personas viven muchos años, allá las personas son felices, no se enferman. ¿Por qué ellos son tan prósperos? ¿Por qué les va tan bien? ¿Y qué tenían que decir ellos? El Dios de Israel, nuestro Dios, es quien nos bendice. Bueno, ellos hicieron eso algunas veces, sin embargo, la mayoría de las veces ellos olvidaron dar honra y gloria a Dios. Ellos se tornaron orgullosos, ellos se tornaron, olvidaron el propósito por el cual habían sido rescatados de Egipto por Dios. Y llegó un momento en que ellos distorsionaron el carácter de Dios. Las personas no disfrutaban de ser cristianas, las personas no disfrutaban de ser hijos de Dios. Ellos tenían, Dios había dado ciertos mandamientos para tener una organización, mostrar su amor, su carácter, pero ellos habían aumentado los mandamientos y habían hecho que la vida de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, fue una vida pesada. Usted sabe, había un grupo, una facción judía que eran llamados los sangrantes. ¿Ustedes habían oído hablar de eso? Los sangrantes, cuando salían a la calle, eran llamados así, ellos hallaban que lo peor que podía acontecer era ver una mujer en la calle. Entonces, cuando ellos salían a la calle, ellos se cubrían los ojos o cerraban sus ojos y caminaban con los ojos cerrados por la calle. Entonces, como estaban con los ojos cerrados, chocaban con cualquier cosa y se irían y comenzaban a sangrar y eran llamados de la secta de los sangrantes. Entonces, Dios nunca denigró a la mujer, Dios creó al hombre y a la mujer, con los mismos derechos, con las mismas responsabilidades, ¿no es cierto?, para complementarse. Pero ellos llegaron a la conclusión de que la mujer era un estorbo en su vida espiritual. Entonces, llegó a tal distorsión, ¿no es cierto?, la imagen de Dios, que cuando mismo Dios llegó a esta tierra en la persona de Jesús, ellos lo rechazaron. Era el momento en que ese pueblo rescatado celebraría las bodas del encuentro con el novio, que representaba en este caso por Jesús. Jesús, y el rey de las bodas es, es Dios. Pero esto no aconteció, este pueblo se volvió orgulloso. Qué terrible ser así, ¿eh?, somos cristianos, yo soy mejor que esos pecadores que andan en la calle. ¿Se acuerdan de esos hombres que llevaron a la prostituta allí? No, no era prostituta, era la mujer adúltera, ¿eh?, y la querían apedrar porque la ley decía eso, si la encontraron infragante, curioso, ¿eh?, llevaron a la pura mujer, al hombre no lo llevaron, ¿eh?, llevaron a la pura mujer y ellos estaban listos con las piedras para darle, como decimos aquí en Chile, peña escaso, ¿eh?, apedrellarla sería en portugués, ¿eh?, apedrearla. Y Jesús dijo allí, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y él comienza a escribir allí en la arena, en la tierra, los pecados de cada uno de los que la estaban acusando. Y ellos habían olvidado que ellos necesitaban ser rescatados también por Jesús. Y ellos creyeron que no necesitaban a Jesús y desecharon a Jesús. Bueno, y ahí viene la historia. En el año 70, Jerusalén es sitiada. Ustedes saben que cuando ellos sitiaban la ciudad que eran amuralladas, les cortaban el agua, les cortaban los centros suministros de alimentos. Y fue algo muy triste, muy triste. Ellos pasaron hambre, empezaron a morir de hambre, empezaron a comerse entre ellos para poder sobrevivir. Fue horrible, porque ellos se desconectaron de Dios. Ellos no quisieron mantenerse ligados, conectados a Dios. Dios no maldice. La maldición es cuando nosotros decidimos estar lejos de la bendición. Automáticamente nos exponemos a la maldición. Pero cuando estamos cerca de la bendición, no hay maldición en nuestra vida, porque Dios nos protege, porque Dios nos reviste. Entonces Dios dice, bueno, este pueblo no pudo cumplir eso. Pero las bodas ya están preparadas. Jesús prometió que vendría por segunda vez en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, las bodas. Si usted lee en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, Juan habla de esas bodas. Y esa boda es llamada la cena de las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9 y versículo 10. Y el ángel me dijo, dice Juan, escribe, felices, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estos son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces dice, bienaventurados los que son llamados o son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, Dios, en esa parábola muestra que fueron invitados primero a ese pueblo que fue rescatado de Egipto a través de la historia. Fue invitado muchas veces, pero ellos rechazaron la invitación. Y no solamente la rechazaron, mataron a los profetas y matarían a un mismo, al hijo, al hijo de Dios. Entonces ahora, Dios dice, bueno, yo me voy a constituir un pueblo especial. Ese pueblo especial es llamado por Pablo en las epístolas paulinas como el Israel espiritual. O sea, cualquier persona, dice la parábola, ande e invita a cualquiera, a todos, buenos y malos. Mire que interesante, ¿eh? Y fuérzalos a entrar. Sin embargo, dice que cuando el rey entró a la boda, había uno que no estaba vestido de bodas. Aquí todo el mundo anda de corbatitas, la mayoría, ¿eh? Bonito. Dice que algunos se ponen medio nerviosos cuando ven al pastor sin corbata. Dice él, no, ya estás predicando, estás sin corbata. No se preocupe por la corbata, preocupes por ese mensaje. Pero probablemente si yo hubiera aparecido en la boda allá, a casar sin corbata, yo no iría a casa sin corbata porque sería ahí totalmente desubicado, ¿ya? Pero, porque la cultura lo exige. Probablemente ese que estaba allí no estaba vestido correctamente. Y el rey se dio cuenta. Lo invitó a todos, buenos y malos. Pero a ese lo mandó allá afuera porque no estaba vestido de bodas. ¿Y a qué se refiere eso? Si usted me acompaña a leer Romanos, el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13, versículo 12 en adelante. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿A qué se refiere con la noche está avanzada? Cuando fue presentada esta, los discípulos a que hablaron, Jesús habló y dijo, ¿qué iban a acontecer? Señales. Señales en los astros, señales en morales, señales en la sociedad, enfermedades, terremotos, guerra, todas esas cosas. ¿Eso qué significaba? Que la vuelta de Jesús está cerca. Entonces aquí cuando dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? El día cuando todo este sufrimiento, cuando todas estas cosas que nos colocan tristes, van a parar para siempre. Porque Jesús va a volver a colocar remedio al pecado y a sus consecuencias. Luego dice allí, Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es fácil hacer eso, ¿no? Es fácil desechar las obras de las tinieblas. ¿Podemos hacer eso por nosotros mismos? ¿Podemos comprar en la farmacia o allá en el shopping, en el mall de Yoto, en alguna tienda, venden algo que nosotros podamos comprar con nuestro dinero, comprar en cómodas cuotas para poder solucionar nuestro problema llamado pecado? No podemos. Nosotros no nos podemos rescatar a nosotros mismos. Nosotros necesitamos ser rescatados por Dios. Y Dios puso un plan de rescate en funcionamiento. Y Jesús es ese plan de rescate que Dios provocó. Y seguimos leyendo allí, dice, Y vistámonos, ¿eh? Y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la naturaleza pecaminosa o naturaleza de la carne. Miren, interesante lo que dice Pablo aquí. Pablo está diciendo así, nosotros tenemos, la parábola dice también, Jesús dice allí, tenemos que estar adecuadamente vestidos para entrar en las bodas del Rey, las bodas del Cordero. Yo conocí una iglesia en Brasil, en San Pablo, donde yo les conté aquí un sábado de mañana, donde se entran 10.000 personas sentadas. No es una iglesia nuestra, la ventista, es otra iglesia. Esa iglesia es muy famosa allá, muy grande. Ustedes hay aquí en otros templos adventistas en Brasil, son grandes y bonitos, pero son comparados por lo que tienen la otra iglesia, son humildes, son chiquititas. 10.000 personas, ellos tienen 3 cultos por día, los 7 días de la semana. El día donde más mal les va, es cuando reúnen 25.000 personas. El mejor culto es el de los lunes, el culto de las bendiciones, el culto de la prosperidad. Porque la gente quiere prosperidad, quiere ser bendecida por Dios, pero no quiere seguir a Jesús. Quieren recibir, pero no quieren ser transformados. Cuando habla que debemos ser vestidos, que debemos ser vestidos, de las vestiduras de Cristo, está hablando de eso, que nosotros debemos entregar nuestro corazón a Dios, para que Él nos rescate. Pero eso trae como consecuencia un cambio en nuestra vida. Cómo nos relacionamos con los demás, cómo hablamos, cómo actuamos. En el tránsito, no sé, cuando va usted ahí y a alguien le toca la bocina, o sea, le adelanta en el auto, cómo usted reacciona. Hasta eso, el Espíritu Santo Dios trabaja en su corazón, lo transforma. Yo no me imagino un hijo de Dios que le toca la bocina y saca la mano por el vidrio, y le dice, así, no sé, ¿me entiende? Es paciente. No es vengativo, es cariñoso, es amable. ¿Por qué? Porque está revestido de Cristo, el carácter de Cristo, la contemplación de Cristo va siendo reflejada en su vida y va siendo probada en diferentes situaciones que se enfrenta. y especialmente en las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar en la vida. Dios es nuestro juez, Dios es nuestro, hace justicia por nosotros. Entonces, nosotros aprendemos a confiar y a depositar nuestra vida y nuestros pesares, nuestras preocupaciones o las injusticias que hay contra nosotros en las manos de Dios. Entonces, en la parábola está diciendo así que Él fue lanzado fuera, pero yo quiero llevar la atención, dice, llamó buenos y malos, ¿Quiénes son los buenos? ¡Ah! Somos buenos, los que estamos aquí somos los buenos, ¿ya? ¿Y cuáles serían los malos? Los que están afuera, bueno, ahí hay varios afuera que no echaron ahora, que te quedaron allá, ¿ya? Ahí entró uno, que quiere ser bueno, ¿ya? Nosotros pensamos así, los que estamos en la iglesia somos los buenos, ¿ya? Síganme los buenos, ¿verdad? Y esos que viven en la calle, la prostituta, el que se droga, ¿ya? El que roba, el que miente, el que anda estafando, el que se roba los espejos del auto, ¿ya? El que le quiebra, le rompe la chapa del vehículo y le lleva al computador, esos son los malos, ¿ya? En realidad, la Biblia está diciendo que la invitación a entrar a las bodas del Cordero es para, es para todos, ¿ya? Dios no hace acepción de personas, no importa si usted ha tenido una vida con decisiones equivocadas, que usted ha cometido muchos errores tristes en su vida, que está viviendo tal vez las consecuencias de eso. Dios lo ama igual que como eso que viene todos los días a la iglesia aquí, ¿ya? Jesús murió por usted de la misma forma que murió por otro que a lo mejor nació y se ha criado dentro de la iglesia. Dios se importa de usted, a Dios le importa lo que usted le acontece, usted es importante para Dios, ¿amén? Dios las ama y eso es lo importante, Él llama a todos sin excepción y entonces esa expresión te aparece en Lucas, es fuerza a los a entrar, ¿qué significa? Eso es una forma así, ¿ustedes se han fijado cuando dicen vamos para otro lugar y la persona es tímida o haya que, a nosotros pasaron con mi esposa, fuimos a Puerto Montt, teníamos que comprar un auto y ahí era un auto que a mí me interesaba, nos interesaba y fuimos, ahora las distancias son más chiquititas aquí en Chile, Brasil todo lejos, entonces detenemos que Puerto Montt era ir ahí nomás, tomamos un bus en Puerto Montt y yo fui pastor hace años atrás y allá mi esposa estaba gravida, estaba embarazada y allí nació nuestro hijo en Puerto Montt en el año 1998 y nosotros teníamos un matrimonio ya de jóvenes que fueron muy amigos nuestros por las distancias y todo, pero siempre manteníamos contacto por Facebook y esas cosas así de tiempo en tiempo y cuando estábamos allá y yo iba con la esperanza de comprar el auto porque usted sabe que el hombre no puede aguantarse y el auto rápido y mi señora fue conmigo para que Dios no hiciera un mal negocio de hecho no compramos auto no era el auto que ella quería así que no compramos auto y nos venimos en bus de vuelta y yo le escribí y le dije mira a ella que entra más en el Facebook queremos visitar tantos años que no los vemos y todo y usted sabe que los que manejan Facebook usted sabe cuando la persona lee el asunto y ella lo leyó pero no respondió pasaron varias horas y estábamos arriba del bus estábamos volviendo de muco y ella dice ay pastor se recibió el mensaje y yo me quería decir oye así mentira porque lo vio y le dije a mi esposa que decepción y ella me dice sabes que lo que pasa es que a lo mejor ella quizás como nos ve ahora que venimos de Brasil que a un joven más creído más canchero que andamos comprando autos y son una familia simple y a lo mejor no tenían las condiciones para recibirnos como ellos creían que nos debían recibir y entonces se ocultaron allí en el tiempo hasta saber que no los visitaríamos allí para no pasar vergüenza según ellos entonces algunos son convidados por Dios a aceptar a Cristo como Señor y Salvador pero encuentran que son tan pecadores que se han equivocado tanto en la vida que dicen no, no es para mí eso no es para mí eso es para ellos que hacen las cosas bien que hacen todo correcto yo soy muy pecador soy muy malo soy muy malo y no tengo no tengo ninguna oportunidad ahí y entonces Dios dice fuérzalos a entrar diles que yo los amo diles que las bodas también están preparadas para ellos diles que yo tengo un plan especial para ellos igual que para todos los demás que no se queden afuera de las de las bodas Dios quiere rescatarte Dios quiere rescatarte pero para rescatarte tú necesitas reconocer que necesitas ser rescatado ¿verdad? nosotros no podemos rescatarnos solitos necesitamos reconocer que somos pecadores y pecadoras termino de esta noche con eso piense en eso reflexione en eso hay un plan en rescate que está funcionando que se ha activado y nosotros conoceremos de ese plan durante esta semana entonces si usted sabe que es un pecador una pecadora atrévase ¿no es cierto? a reconocer eso y permita que Cristo transforme su corazón su vida ¿no es cierto? y le dé felicidad eterna que Dios le bendiga que Dios con lo que pasa en su corazón que Dios ¿no es cierto? le ayude a conocer ese plan de rescate tan maravilloso no sea orgulloso sea humilde y déjese rescatar por el Señor vamos a cantar vamos a cantar esa música yo tengo otro sermón de una hora y media lo dejamos aquí y seguimos mañana ¿le parece? ¿ya? ¿está bien así? ok entonces vamos a cantar preferimos dejarlo así con gusto o poco y mañana nos encontramos aquí a las 7 y media de la noche o de la tarde y vamos a tener un programa muy parecido al de hoy día y vamos a continuar hablando de este plan de rescate maravilloso que está en la palabra de Dios el canto liema entonces se llama el rescate vamos a cantar esa música cuando escuchen la música le invito a ponerse de pie y vamos a acompañar a estos jóvenes que nos están ayudando a cantar ahí y alabar el nombre de Dios y agradecerle por ese plan de rescate las bodas están prontas el reencuentro entre Cristo y su iglesia está pronto a acontecer usted está dispuesto a usted quiere participar esas bodas de esa fiesta maravillosa entonces levántese levántese y cante con nosotros que nos acompañe del universo eres tú mi reino y Dios de amor Caímos en las caras del mar Todo se llenó de oscuridad No nos abandonaste Pelearías por mí Mi vida rescatas una y otra vez Porque tu amor nunca se rinde Tu luz llena la oscuridad La tormenta traviesas Tu voz la detiene Me rescatas del mar Porque tu amor nunca se rinde Tu luz llena la oscuridad La tormenta traviesas Tu voz la detiene Me rescatas del mar Creador del universo eres tú Mi rey, mi Dios de amor Caímos en las caras del mar Todo se llenó de oscuridad No nos abandonaste Pelearías por mí Mi vida rescatas una y otra vez Porque tu amor nunca se rinde Tu luz llena la oscuridad La tormenta traviesas Tu voz la detiene Me rescatas del mar Porque tu amor nunca se rinde Tu luz llena la oscuridad La tormenta traviesas La tormenta traviesas Tu voz la detiene Tu voz la detiene Porque tu amor nunca se rinde Tu luz llena la oscuridad Porque tu amor nunca se rinde Tu luz llena la oscuridad Tu luz llena la oscuridad La tormenta traviesas Tu voz llena la oscuridad Tu voz la detiene Me rescatas del mar Rescate de amor Rescate de amor Rescate de amor Amén Es importante conocer ese clan de rescate Eso puede hacer la diferencia En su vida Amén